y con ustedes un nuevo vídeo más aquí en colecciona con jose y se va aproximando el titán explica el mansito hola hola cómo están todos chicos realmente me siento muy feliz de verlos hola chicos el día de hoy colecciona con jose hará comparativos de estos dos álbumes de capibara una es de guau y una de tres reyes y por ahí aparece racumina oye qué te pasa a ti yo se supone que voy a presentar este vídeo no 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 porque a mí me ha dicho colecciona con jose ya ves que me tienes harta ya o golpea titán explica el mansito racumina con la cabeza y racumina se queda muy contenta este es mi show y yo me quedaré aquí a cargo y es mío pero qué maléfica la racumina atacó a titán explica el mansito es algo que ni yo mismo no esperaba bueno chicos continuamos aquí ya el día de vamos a hacer este comparativo de estos álbumes de capibara de guau y capibara de tres reyes ok como podemos vamos a empezar primero con el capibara de guau miren ve el capibara de guau contiene bueno la tabla de control que está al comienzo tiene también una portada en la parte detrás de la de la primera hoja que es la portada miren ve como pueden ver este es el álbum que tiene una portada bien bonita un capibara que está tomando un jugo y dos que están comiendo probablemente mandarinas o naranjas por aquí también sale una portada en la parte detrás de guau miren ve aquí pueden ver cómo se ve capibara no todo lo que está por aquí acontece bien bonito de verdad se ve muy bien infantil se ve se ve algo muy muy alegre divertido pero aquí un detalle hay un detalle acá las 18 primeras figuras son brillantes son brillantes las 18 primeras figuras o sea como para quien dice si lo ve un niño dice gusto está bien complicado llenar pero felizmente cada sobre trae siempre figuras brillantes y lo vamos a ver aquí por si te enseña las estaciones el happy verde y de probablemente de capibara celebrations no por acá tiene el zodiaco por aquí tiene en el hospital en el hospital ahí lo pueden ver también contiene tesa de 01 32 todo eso no día de playa ser capibaras en la playa por acá capibara halloween han considerado como para este mes de octubre no le hemos en green party también por aquí tiene mi casita y lo han hecho muy divertido o sea la forma de algo que lo han hecho lo han hecho bien bien decorado bien decorado bien creativo o sea es una persona que realmente se ha forzado mucho en hacer este algún como pueden darse cuenta nos gusta comer por acá viajemos a dormir y este álbum contiene solamente 152 figuras no bien y es muy fácil de llenarlo ya que salen todas las figuras en los sobres o sea en este caso no hay ningún no hay ninguna queja no hay ninguna queja yo una vez abrí en un par de paquetes con un par de paquetes se llena este álbum y con cambio se llena con un paquete y medio nada más pienso yo así que miren ve porque ya tengo clientes que han llenado este álbum de capibaras y han quedado felices ahora vamos a ver de tres reyes el de tres reyes es distinto viene con algo distinto viene por acá con una una figura tridimensional de capibara miren ve la portada es una capibara que tiene los lentes de sol probablemente está que se soldea en el campo hay unos pajaritos unos maripositas también y en la parte de atrás y un capibara que está que se columpia y que dice grande capibara el nombre acá dice capibara y por acá también obviamente porque son capibara pero la diferencia de que los colores son distintos que cada uno denota su color de cada álbum verdad pero la diferencia aquí es de que esto tiene figura tridimensional en cada paquete va a llegar figuras tridimensionales miren ve aquí pueden ver por decir aquí indica que es de tres reyes aquí dos niños que están coleccionando su álbum de capibara por aquí diviértete y colecciona aquí dice peluches pulseras hay miles de vales premiados llaveros polos y pósteres en cambio lo de acá aquí no te indica si vas a ganar algo no pero por lo menos te da la tabla de control pero no te dice qué es lo que vas a ganar te dice más bien en la propaganda te dice que va y aquí bueno pueden ver de que contiene a ver aquí habla como una historia no la historia de capibara aquí sigue mostrando todo lo que corresponde al tema de capibara no es un álbum que está como quien dice más hecho como inteligencia artificial me parece con hecho tipo inteligencia artificial bien si se dan cuenta parece bastante inteligencia artificial y aquí no aquí lo han hecho algo como como más creativo no así como que lo han dibujado y van lo han diseñado cambio esto parece que lo es en hecho solamente con desde la una inteligencia artificial pareciera no a salvo que me equivoque no salvo que me equivoque y no sea así pero se ve bonito se ve agradable el álbum solamente que este se ve más más llamativo podríamos decirlo este se ve más llamativo y ese es un poquito más poquito un poquito más serio se ve pero cuando ven las figuras realmente son bonitas aquí tiene su tabla de control al final son 160 figuras y éste eran 152 verdad sí y ésta de acá se puede completar con tres paquetes de capibara de tres reyes y con cambios probablemente con dos paquetes nada más ok si hacen los cambios es que lo consigue con paquetes si se van con tres paquetes cada paquete trae 30 30 sobres con 90 sobre creo que es posible llenarlo este álbum porque yo les digo por la experiencia porque había yo abierto dos paquetes y ya casi casi se llena un álbum cambia esta de acá con dos paquetes de 50 sobres si se llena si se llena el álbum o sea con 100 sobres se llena y éste se llena solamente con 90 sobres probablemente con 90 porque las las figuras de tres reyes siempre son un poquito complicadas de conseguir sobre todas las especiales pero si sale si salen chicos bueno por acá dice diviértete coleccionando con tus capi capi stickers y lenticulares la única diferencia acá es de que tienen figuras lenticulares miren ve que cambian de formas entonces ese es un punto para esto de acá pero si vamos a la creatividad en creatividad de álbum gana está acá pero con respecto a algo distinto a este álbum las lenticulares ahora vamos con los sobres ya muchos han quejado de los sobres de tres reyes porque dicen de que supuestamente el muñeco viene con una harina que podría ser daño y no sé cuánto y tanta cosa que siempre inventa no entonces bueno así se habla a veces no pero es mejor comprobarlo por uno mismo es mejor comprobarlo por lo mismo y decir ah bueno será verdad o no seguramente el apuesto así como para que la figura dura un poco más bueno vamos a abrir un sobre de de guau pero sobre de guau miren ve y las figuras vienen así como les digo como si fueran animaciones como de dibujo verdad como de dibujos animados parece ya no lo han hecho tanto con inteligencia artificial sino como que lo han dibujado en como si no es como si hubiesen dibujado a mano entonces por acá dejamos la figura especial y vamos a hacer alguna trocalada ok y ahora las de capibara de de guau perdón de estas son de guau stickers y estas son de tres reyes de guau stickers bueno el sobre es así más es normal como de un álbum y eso lo han hecho sobre tipo tipo cartas tipo sobre de cartas que vamos a ver la diferencia es que esto tiene un muñeco miente aquí está el muñeco que les decía y ahí está el polvito que le han puesto no creo que echándole un poquito de agua bueno se sale ese polvito tiene ningún problema lo único que para mí nada más me dificulta para grabar porque esto ensucia y entonces en su sería lo demás o sea ensucia el polvito de la harina vamos a ver acá la diferencia uy se fue por allá la diferencia de estos sobres es de que miren esto trae cartas estos sobres traen cartas con actividades en la parte de atrás y por aquí bueno pueden darse cuenta de que también tenemos una figura especial que la vamos a comprar y por aquí más figuras normales por decir aquí sale cristiano ronaldo pero es obvio que lo han hecho con la inteligencia artificial es muy obvio esto parece real de esta persona foto tomada como en casa no no digo que todos hayan sido con la inteligencia artificial inclusive acá se parece un poquito esto pero si algunas han sido hechas así supongo que como quien dice para estar actualizado bueno entonces ahora vamos a ver el tema de las figuras bien vez aquí podemos ver de que las figuras tienen un punto más realista acá cambio aquí como son como dibujitos animados como para niños más pequeños podría decir yo no comprar niños de entre 6 y 7 años cambio esto de acá lo han hecho así como pensando en niños un poquito más grandes como para de entre 8 a 10 años inclusive hasta 11 no bueno se podría decir esto lo han hecho como quien dice como para más niños como de primer y segundo grado de primaria y esto lo han hecho como para desde tercer grado hasta quinto grado más o menos pienso yo pienso yo a ver por aquí pues si tenemos las figuras brillantes en este aspecto las han hecho distintas las han hecho distintas porque está de acá si es brillante pero no es que brille tanto no es que brille tanto pero si se ve como una figura especial en hecho con un borde verde como que hace honor al a este tipo de alguno que van hecho así dorada típico de tres reyes no y por acá bueno la portada atrás también para que pueda como se dice combinar con esta con estas figuritas vamos a ver un sobrecito más por si acaso ya pero la diferencia de este es de este álbum es de que trae cartas y trae muñecos vamos a ver si todos tres muñecos solamente uno se supone dos sobres dos muñecos aquí está el muñequito este es un capivara casi lo han hecho como un capivara casi real mira ahí está el polvito que sale como que ensucia un poquito pero bueno sólo de menos ahora por acá vemos aquí está estas cartas son las que siempre va a contener mira inclusive el hecho así como no les digo no les digo lo que les habían mencionado hace rato de la guía y por acá por decir aquí un rey capivara capivara en el bosque bañando tomando como se podría decir aquí en la playa este si parece más real ese parece real aquí capivara chef si definitivamente este álbum ha sido creado a partir de la guía a partir de la inteligencia artificial en cambio esto de acá lo han hecho muy distinto esto los han hecho distinto no sé si saldrá una troquelada vamos a ver vamos a ver vamos a ver no una normal y no salió troquelada aquí lo han hecho así como dibujos animados no he hecho bien un poco como se dice un poquito más más llamativo más llamativo esto lo han hecho como como quien dice para un poquito más de edad no entonces puedo sacar la conclusión chicos de que ambos álbumes son muy buenos son muy buenos pero son para distintas edades ok porque no creo que uno salvo que seas muy fan de los capivaras si quieres coleccionar todos los álbumes no pero a mi parecer a mi parecer ambos están bonitos ambos están bonitos no hay ninguna no hay ninguna queja no hay nada que pueda decir en contra de ninguno de ellos lo único que sí que eviten a la próxima ponerle ese polvito que bota y por aquí bueno puedes hacerlo un poquito más para edad como para todos no esa es mi única mi única observación de ahí los álbumes son bacanes pueden coleccionarlo pueden comprarlo pueden llenarlo y disfruten de estos álbumes que realmente son geniales ambos coleccionen la colección en ambos no lo dejen de coleccionar bye